Buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Sean May Colgrave nació el 8 de agosto de 1976 en Ohio y se graduó de River Valley High School en 1995. En el curso de su crecimiento, Sean era conocido como un encantador pero con un lado oscuro. Cuando era adolescente y crecía en Ohio, Sean era muy querido, especialmente entre las chicas. Era encantador y siempre tenía una sonrisa en su rostro, lo que hizo un buen trabajo al enmascarar su oscuridad interna, sus celos y su violencia latente por un tiempo. Cuando tenía 18 años, fue arrestado por sujetar con fuerza a su novia de ese entonces por el cuello. Unos años más tarde fue arrestado por irrumpir en la casa de su novia de 17 años y asfixiarla. Luego, 8 meses después, él irrumpió nuevamente deslizándose debajo de su sofá y escondiéndose hasta que llegó el momento adecuado para saltar, teniendo un cuchillo en la mano. Aún así, el encanto y la aparente amabilidad de Sean le permitía relacionarse con las mujeres y como consecuencia de ello tuvo tres hijos con tres mujeres distintas. Sin embargo, su ex esposa, Amber Roman, lo recuerda diciendo, si no puedo ver a mi hija, nadie lo va a hacer. A finales de sus 20 años, el comportamiento de Great se volvió impredecible. Cayó en una depresión profunda al punto de que era incapaz de levantarse del sofá en algunos momentos, según una ex novia. Sean Great siempre vio a las mujeres como objetos y que podía explotarlas. Eventualmente, siguió adelante y comenzó a salir con Christina Hindley. La pareja estaba feliz y contenta al principio, pero Great no pudo ocultar sus verdaderas intenciones por mucho tiempo. No solo se volvió violento, sino que también controlador y celoso. Además, mostró ser frío e indiferente hacia su novia. Una vez, Great propinó golpes a su compañera y la sujetó con fuerza por la garganta, casi llegando al punto de estrangulación, que era el método preferido para quitar vidas de ese señor. Great fue arrestado por el ataque y encarcelado durante 180 días. No eran solo las relaciones de pareja con las que lidiaba de forma negativa. Una vez, Great le pidió un préstamo a un amigo, que fue rechazado, obviamente, y este le envió a su antiguo amigo un mensaje de texto escalofriante que textualmente decía «Conoce a mi otro yo». Después de esto, Great deambuló alrededor de la ciudad de Macefield, saltando de mujer en mujer, aprovechándose de su naturaleza bondadosa y ofrendas de buena voluntad. En lugar de mantener un trabajo, Great vio a las mujeres como oportunidades. Alrededor de este tiempo conoció a sus dos primeras víctimas, Rebecca Lacey y Candice Conigam. Rebecca era una trabajadora sexual y su cuerpo fue encontrado en marzo del 2015. Su muerte se calificó como una sobredosis. Pero hay informes que dicen que no fue accidental. Luego, en el caso de Candice, esta vivía con Sean en Macefield, antes de su desaparición en 2015. En ese momento, la policía no consiguió ninguna evidencia que lo incriminara. Pero lo que sí es, que había una persona que sabía exactamente dónde estaba Conigam, y es ella Sean Great. Eventualmente llevaría a la policía a su cuerpo, que yacía detrás de una casa incendiada en el condado de Rishan, el mismo día de su arresto. La violencia y depravación de Great aumentarían un poco con su próxima víctima. Su nombre no ha sido identificado por la policía, por lo que se refiere a ella como Jane Doe. Doe conocía a Great mientras jugaba badminton con él en su complejo de apartamentos. Pero, una vez que Great se ganó su confianza, sacó a relucir su lado violento el que había expuesto a docenas de otras mujeres. La atrapó en su apartamento y la obligó a soportar días de tortura y abusos sexuales. Con las manos atadas y esposada a una cama, la mujer dijo que fue agredida sexualmente en todas las formas imaginables. La primera noche del cautiverio de Doe, Great apenas durmió, por lo que no tuvo la oportunidad de escapar. Después de otro día de incesantes torturas y agresiones, Great finalmente se desmayó. Su teléfono estaba justo a su lado, sonando. Pero el secuestrador parecía estar demasiado dormido para darse cuenta del teléfono que sonaba a su lado. Jane Doe vio esto como una oportunidad de escapar y se acercó a su captor dormido lo más sigilosamente que pudo para levantar el teléfono y marcar el 911. Aún estaba parcialmente atada. Habló lo más bajo que pudo para evitar despertar a Great. Me han secuestrado, dijo con la voz baja. El operador le preguntó si podía escapar, a lo que ella respondió que no podía porque tenía miedo de despertar a su atacante. De repente, la mujer callada se sorprendió y dijo Oh, puedo decir, un impropelio. Y la línea se quedó en silencio durante minutos. El operador solo podía adivinar lo que podría haberle sucedido a la mujer atrapada en el dormitorio con su violento captor. Después de lo que debió parecer una eternidad, la mujer volvió a tomar el teléfono. Resulta que ella había despertado a Great con el sonido del teléfono. Afortunadamente, solo se sentó en la cama y miró al suelo para luego volver a acostarse, sin darse cuenta de que su víctima tenía a la policía en la línea y los había dirigido a la casa donde la tenían como rehén. Cuando la policía llegó a la propiedad, se encontraron con más cuerpos de lo que esperaban. Great había estado matando sin piedad a las mujeres que se habían relacionado con él y algunas de ellas se estaban descomponiendo en la misma casa que ocupaba. Jane Doe salvó a las mujeres de Mansfield de los brutales caprichos de Sean Great por fortuna. Great fue posteriormente arrestado y llevado para ser interrogado. Los cuerpos de Stacy Stanley y Elizabeth Griffin fueron encontrados en la casa. Ambas mujeres habían sido estranguladas hasta su fallecimiento. En fin, Sean es un criminal en serie estadounidense quien quitó la vida a numerosas mujeres en Ohio. Gray fue declarado culpable de dos cargos de asesinato agravado el 7 de mayo del 2018 en el condado de Ashawn. Se declaró culpable de dos asesinatos adicionales el 1 de marzo del 2019 en el condado de Rishan y se declaró culpable de un asesinato adicional el 11 de septiembre de 2019 en el condado de Marion. Fue sentenciado a muerte y está previsto que sea ejecutado en el año 2025. Sean atribuyó los motivos de sus crímenes a la asistencia del gobierno y escribió que solo tomó las mentes de sus víctimas alegando que ellas ya estaban muertas. Solo sus cuerpos estaban, pero sus mentes ya estaban muertas. El estado tomó sus mentes una vez que empezaron a recibir sus cheques mensuales. Después de que Gray dio algunos detalles de los crímenes a dos organizaciones de noticias diferentes mientras estaba bajo custodia los abogados de la defensa y la acusación solicitaron y obtuvieron conjuntamente una orden de silencio que impedía que Gray se comunicara más con los medios de comunicación. En un acuerdo con el propietario, la ciudad de Ashland obtuvo la propiedad de la casa donde se detuvo a Gray. Se descubrieron dos cuerpos y la policía rescató a una mujer secuestrada. La ciudad buscó una subvención federal con la intención de demoler la casa. El asesino en serie Sean Gray se aprovechaba de las mujeres hasta que una fatídica llamada al 911 puso fin a su reinado de terror. Ahora está en el corredor de la muerte esperando su ejecución gracias a la valentía de una víctima sobreviviente. Vaya historia tan retorcida no imagino el miedo y las situaciones que pasaron sus víctimas menos mal que ya está encerrado y desde ahí no puede hacer más daño. Si les ha gustado este video por favor dejen su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal. Muchas gracias por su atención.